Toto No, estoy hablando Así que me voy a decir el número Ay, hola, aquí ¡En adelante, Diego! ¿Pues siempre esta, ¿verdad? Si ¡Montiliana! 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 Por favor no se desolvide de tener distancia Por favor no tratad y no tocadla, ¿ok? ¡Ok! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Montiliana! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te has quedado bien? ¿Te has quedado bien? ¿Te has quedado bien? ¿Qué haces? Ah ok, ya es solo 3 horas ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tenía que subir a 6 y entonces estaba con mi celular. ¿En 1.32? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me gusta dormir mucho en 4 años, no es como tener un examen hoy, este fue mi día, puedo ir a casa y relajarte. ¿Estás trabajando desde aquí? Sí, trabajo un poco en línea. Ah, ok. Sí. ¿Cómo te enseñas? Sí. Sí. ¿Te enseñas en la escuela? Sí, enseñas en la escuela. ¿En la escuela? En la escuela. Pero también para la escuela? No, es solo en línea. ¿Es muy fácil para ti o no? Sí, es muy fácil. ¿En la escuela? ¿En la escuela? ¿En la escuela? ¿En la escuela? Sí, es muy fácil. ¿En la escuela? ¿En la escuela? No. 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 ... y tomando dinero... ... oye, no sabes, verás, oye.... ... oye parte del Estado, oye que te seguras para obtener dinero de Estado... ... oye, lo sé... ... oye, José... ... es algo así, es verdad que hemos dividido en regionales... ... oye... ... no es centraisal, pero parte de regionales... ¿Tenemos un contrato? ¿Tenemos un contrato con la escuela? ¿Tenemos un contrato? 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 No, un contrato con la escuela en esa ciudad. La escuela es un poco diferente. ¿No es como un niño o alguien en economía? ¿GBo? Yo dije que yo trabajo para el Estado Pero eso suena muy bien, así que no puedes quitar tu trabajo y encontrar tu nuevo trabajo Yo puedo, pero luego quito mi... Y tu tienes un estatus, un estatus, un estatus, si trabajas para el Estado Yo tengo mejor ayuda... Y mejor ayuda de la salud y todo Si quitar, perdas todo eso Pero puedes ser un profesor Pero os losing todo expectation cada vez que totales tu espacio para un año ¿Lo de si os faltaste su trabajo? 듣as ser muy platito escuchar algo locura Ahora estoy aineando y ellos ¿Qué es lo que se puede hacer? Si se vuelve a la sesión pero si se vuelve a la escuela y quieres volver Bueno, entonces puede volver Si se puede ver en su registro que se vuelve a la escuela que se vuelve a la escuela Que podría ser un problema para el empleo si quiso tu trabajo cuando quieres volver Sí, para tener el mismo estatus como yo ahora No, no, but no. No, 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 no. Ya, So you take a lead. So do that. Yo, I did one and a half. Demi, it was easy. No, no, I hated my job anyway, so it was unidiotic. So it wasn't hard, it wasn't hard. Yeah, I was like yes. ¿Cómo puedes ir a la semana? El problema con la online es que no puedes contar las horas. Una semana podría ser 15. Si no tienes mi familia, no te disfrutas. Siempre tienes que ir a la semana. Sí, siempre tienes que ir a la semana. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un poco de clases, exactamente. Y todos los días para la Svédia, seis semanas. Sí, seis semanas. No quiero estar ahí. ¿Quién quiere ir a la Svédia durante seis semanas? Quiero ir a la Svédia. Sí, pero tú te has visto todo el tiempo. Pero la Svédia es tan aburrida. Sí, pero la Svédia es tan aburrida. Sí, pero la Svédia es tan aburrida. Sí, la Svédia es tan aburrida. Sí, la Svédia es tan aburrida. Sí, pero la Svédia es tan aburrida. Sí, pero la Svédia es tan aburrida. Sí, pero la Svédia es tan aburrida. Sí, sí, porque la Svédia no hay un trabajo de la Svédia no hay un trabajo. Sí, la Svédia no hay dos horas. Sí, pero la Svédia es tan aburrida. Sí, pero la Svédia es tan aburrida. Sí, pero la Svédia es tan aburrida en el mercado. Sí. Oh, ya. Si necesito llegar a la puerta. Ya, no sé si es bueno para mi... Pero ahora tienes que hacer espacio en tu cuerpo. Ya. Y me siento que no quiero... Ya, ya tienes que hacer, ya tienes que tener experiencia. Yo probé la última vez. Ah, ya tienes que hacer? Ya, hace un año. Con mi hermano... Así que hicimos un recuadro de Holbox. Y no hay muchas cosas. Solo 5 o 7 cosas. Ah, ok. Entonces probablemente mucho más divertido. Ya. Porque ahora... Ok, chame en, chame en, chame en. Ya, esto fue increíble. Ya. 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 El shock de cada río tiene solo un boad. Solo un boad de río. Para ellos fue más fácil. Si hay 10 personas alrededor de ellos... El hombre dijo que hay siempre un poejos. Pero hay siempre un poejos. Hay tantas monos. Hay 100 poejos. Es muy malo. pero fue muy bien, el año 90 el año 90 fue muy bien creo que fue muy bien una vez más o menos sí, sí No, I'm actually hungry. No, I'm hungry. No, I'm hungry. No, no, I'm hungry. 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 No, I'm hungry.